Hablar de los Países Bajos es hablar de una selección que ha marcado grandes momentos en la historia del fútbol. Sus generaciones de antaño han tenido grandes nombres que sin duda han quedado inmortalizados para la posteridad. Sin embargo, sus participaciones mundialistas solo se cuentan hasta 10 y una de las eliminaciones más dolorosas ha sido la acontecida en el proceso clasificatorio Pruma-Korea-Japón 2002. En este video hablaremos acerca de uno de los fracasos más sonados de los Países Bajos en toda su historia y platicaremos acerca de la forma en cómo una selección grande quedó fuera de aquel mundial. ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Este es el primer video ganador de la encuesta que hicimos hace unos días y además es un tema muy candente. No se olviden de seguirme en mis redes sociales en donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que tengamos un contacto muchísimo más directo y además me pueden hacer todas las oferencias que gusten. Sin más dilación comencemos con este tema. Países Bajos y Bélgica organizaron la Eurocopa del Milenio. Los neerlandeses fueron emparejados con Francia, Dinamarca y la República Checa. El debut de la naranja mecánica fue positivo al vencer por la mínima a los checos. El segundo encuentro terminó en una comoda victoria al 3-0 sobre Dinamarca. Países Bajos cerró con broche de oro su grupo al vencer a Francia 3-2. De esta manera, la naranja mecánica se colocó como líder indiscutido de su grupo. Los cuartos de final fueron testigos de un festín de goles. Países Bajos derrotó a Yugoslavia por la escandalosa cantidad de 6 goles a 1. El dueño de casa clasificó sin complicaciones a la ronda de semifinales. Italia y los Países Bajos se vieron las caras. Ambas escuadras igualaron a 0 goles en el marcador, por lo que el partido tuvo que decidirse en la tanda de los penales. Ya que conocimos todo ese antecedente de Holanda de cara a las eliminatorias, ahora tocará hablar de un panorama apocalíptico, de un panorama que era impensable e inimaginable. Antes de que arrancaran las eliminatorias mundialistas a Corea-Japón 2002, las expectativas eran muy altas para el conjunto naranja. Todo el mundo esperaba ver una renovada naranja mecánica, mostrando su vistoso juego en la próxima cita mundialista. Por otro lado, nuevas caras como Balnister Roy y Rafael Mandervar conformaban el equipo dirigido por el señor Van Gaal. Nadie sospechaba que aquella generación naranja pasaría por momentos de sombras y de desilusiones en aquella fase eliminatoria. Los Países Bajos fueron aparejados con Irlanda, Portugal, Estonia, Andorra y Chipre. El debut no pudo ser más amargo para el conjunto neerlandés. Irlanda sorprendió a la naranja mecánica al rescatar un empate a dos goles. ¡2-0! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Jason McAteer! ¡Es Kluivert! ¡De Gorr! ¡Curricate en ahí! ¡Oh, han ganado un balón! ¡Es Tala! ¡Van Gaal! ¡Qué gol de Zivari Van Gaal! Sin embargo, el conjunto naranja logró redimirse de aquel papelón en casa al derrotar categóricamente a Chipre por la cuenta de 4-0. ¡Van Gaal! ¡Van Gaal! ¡Van Gaal! ¡Van Gaal! ¡Van Gaal! ¡3-0! ¡Van Gaal! ¡Gracias a Kluivert! ¡Y así se mueve el Nélanda! ¡Kluivert está fuera! ¡Ahí viene! ¡4-0! ¡Van Gaal! ¡Van Gaal! El panorama se estaba convirtiendo en una auténtica película de terror. La naranja mecánica conoció por primera vez la derrota a manos de Portugal. Países Bajos cayó 2-0 y las dudas comenzaron a invadir la mente de los hinchas. ¡Van Gaal! Nog zinszau. Gevaar. En daar is de doelpunt. Al heel snel in de wedstrijd. Binnen 10 minuten is het 1-0 voor Portugal. Oh, slechte bal van Rijsiger. De boer is er ook niet goed bij. Nou, Pauleta. Moet hem afgeven. Doet dat niet. Maar ja. De visita, Países Bajos derrotó sin mayores complicaciones Andorra por la pabullante cuenta de 5 dianas. Van Bommel, 5-0. A pesar de la victoria, seguía a la sombra de Portugal e Irlanda. La situación para los neerlandeses estaba llegando a un punto indeseable al desaprovechar un partido que era clave. Empato frente a Portugal de visita por la cuenta de 2-2. Puede marcar Kluivert y a un golo de Holanda. Overmars a ganar a la izquierda y Kluivert a hacer el 2-0. 2 minutos de segunda parte. 2-0 para Holanda. Ataque a Portugal. Capucho. Puede marcar a Portugal. ¡Y el golo de Portugal! ¡Pedro Valenta! Va a marcar por Portugal. ¡Y el golo! ¡Y el golo! Una luz de esperanza volvió a brillar en oscuridad y Países Bajos derrotó de nuevo a cuenta Chipre por la cuenta de 4-0. ¡Gracias! Esto y en Países Bajos se vieron las caras. La naranja mecánica rescató una agónica victoria de 4-2. ¡Gracias! ¡QuietKiez! ¡Gracias! llamo Van Itsterroy. ¡ listen a 2-1! ¡Dat wel! ¡ paysowe NFT! ¡Ét cont sticksstad! ¡Also! Ahora tenían la responsabilidad de vencer Irlanda de visita para seguir con posibilidades La desgracia se hizo presente Irlanda venció por la mínima a los Países Bajos La bochornosa eliminación se consumó Eso es increíble Eso es increíble Ahora Roy Keane Pero siempre depende de él Dup in close attendance Keane es fouled Dup helping it on towards Finna Finna facing Cucu Países Bajos derrotó 5 a 0 a los Estonios Por otro lado Portugal derrotó sin mayores complicaciones a Chipe Por la cuenta de 3 a 1 De esta forma la suerte ya estaba echada Llegó el partido de consolación Y Países Bajos derrotó sin mayores complicaciones a Andorra Con 4 dianas De hoogste afdeling van het Griekse voetbal Spoot hij En hebben we het gehad Er wordt gedoken Er wordt gefloten En vanuit gaan we dat die bal van van Hooydonk erin gaat Het lukt Nederland komt op een 1-0 voorsprong Nou de red Nog een grote ploeg is Komt wel met 2-0 voor Dat is wel Zeedorf Piksikultje mee Dockhorst met Korner Achterin Sende ja Toch dan 3-0 Door Ruud van Isterhaay Toch dan 3-0 Ja En danza Toch dan 3-0 Door Ruud van Isterhaay Toch dan 3-0 Hasta las elecciones más renombradas del mundo Pasan por momentos de crisis Y claramente los Países Bajos son un ejemplo de ello La eliminación de aquella generación Privé a la Copa del Mundo de 2002 De ser testigo De una innegable gran calidad futbolística Que gozaban aquellos referentes de la naranja mecánica Tras clasificar a 3 mundiales de manera consecutiva El fútbol total holandés No pudo hacerse presente en la cita mundialista Esta fue la historia de los Países Bajos En el proceso clasificatorio a Corea Japón 2012 Una historia bastante interesante y a la vez trágica ¿No les parece? Antes de dar por finalizado este video Quiero compartir con ustedes una información muy importante Un miembro de este canal ha sido asaltado Su nombre es Juan Ramón Pichardo Lo asaltaron hace unos días Le robaron su dinero Su celular Entonces acudió a nosotros para pedir nuestra ayuda Por mi parte quiero difundir esta información Para que más gente lo sepa Voy a dejar sus redes sociales aquí abajo en la descripción del video Y también los voy a dejar en un comentario fijado Y además sería muy bueno que le dejaran un mensaje de apoyo De buena onda Para animarlo Porque al fin y al cabo sufrir un robo no es algo grato la verdad Además de que ese dinero que le robaron servía para pagar las deudas de su mamá Quiero aportar mi granito de arena difundiendo esta información Y de parte de todos nosotros te deseamos lo mejor Y que sobre todo tu mamá se recupere Y espero que con este video podamos llegar a más gente De tal forma que también puedan enterarse de tu caso Los espero a la próxima cita Muchísimas gracias por hacer clic aquí en este video Cambio y fuera